Gloria a Dios, el Señor los bendiga a todos, mi nombre es Leonel Sagastume, vengo de la ciudad capital de Guatemala, ahí nací, pero toda mi familia es de acá de Oriente y le damos gracias al Señor por estar en este ayuno, que también tengo la oportunidad de compartir mi testimonio con ustedes. El Señor me encontró haciendo una sentencia de 10 años en la prisión de California, después de 18 ingresos en las cárceles de Los Ángeles por diferentes crímenes, pues a la edad de 14 años yo me fui para los Estados Unidos y ahí cursé todos mis básicos, ahí logré todavía graduarme, pero en medio de mis estudios, ahí en esa escuela donde yo estudiaba, yo conocí jóvenes de la misma edad mía, de 14 años, me invitaron a ser parte de su grupo de amigos, que a la final terminamos siendo una pandilla, una de las pandillas que tiene atemorizada toda Guatemala y Los Ángeles, California, el nombre de la pandilla se llama Mara Salvatrucha, 13, verdad, pues me enredé en esa Mara y estuve ahí desde 1985 en esa Mara hasta el 2003 que Cristo me encontró en la prisión haciendo una sentencia de 10 años. Es algo bien increíble, algo maravilloso lo que Dios hizo en mi vida, que a veces yo me quedo sorprendido de la manera que Dios sobra, de las maravillas de Dios, pues yo cometí muchos crímenes estando en esa pandilla. Recuerdo que la primera vez que empecé a hacer el primer crimen fue cuando me bautizaron en la pandilla, cuando recién entré a la pandilla. Vinieron dos de mis homies, de mis compañeros del barrio y que me dijeron, aquí está la pistola, agárrala y vamos a ir a hacer el primer trabajo. El primer sacrificio que tenías que entregarle a Satanás al barrio para demostrar el valor que tú tenías para defender y actuar contra tus enemigos de otras pandillas. Pues resulta que me fui, nos fuimos en un carro y llegamos a un territorio de enemigos y me bajé del auto, me dijeron, ahí hay tres, cuatro de ellos, bájate y disparales a matar. Me acuerdo que todo nervioso agarré la pistola y corrí nervioso y le disparé a los cuatro, dos de ellos salieron corriendo y dos cayeron al piso. Y regresé nuevamente todo tembloroso al carro porque era mi primera vez. Me subí al carro y nos fuimos y me fui y yo le decía, dale, 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 rápido, dale, rápido, porque me sentía todo asustado, atemorizado, porque era mi primera vez que disparaba a alguien. Y en ese día me iban regañando y me decían, no te agüites, me decían, no te asustes, nosotros andábamos a las calles, decían, todo está bien, no te asustes. Y me pasaron un puro de marihuana para que me calmara. Empecé a fumar ese cigarrillo de marihuana y con eso me relajó, pues se me metió otro demonio de drogadicción que empezó a calmar mis nervios, me da a que entrara más rebeldía y esa rebeldía me daba más valor para poder, me da a balancear mi temperamento, lo asustado que me sentía. Llegamos al barrio, a nuestro territorio, ya dejamos las armas a esconderlas y todo, y ya me nombraron el chapín de la mara salvatrucha. Ya luego cada quien se fue para su casa el otro día y nos juntamos otra vez en el barrio. Y ya llegué yo con las ganas de ir a hacer más maldad, ya el espíritu de muerte, de rebeldía, se me había metido en mi ser, en mi corazón, ya había cautivado mi vida. Porque en el bien, solo llegué yo, me acuerdo, y le dije, vamos, vamos a cuetear, ¿a quién vamos a ir a cuetear hoy? Me decían, Lel, hombre, ahorita no, todo está bien, eso nada más porque es tu primera vez, Lel, homi, le decía yo, yo quiero ir a cuetear, vamos a cuetear, homis. Yo quiero ir, yo quiero, yo quiero mostrarle al barrio que yo puedo hacer algo más para el barrio. Vamos a levantar esta clica, le decía yo, y fuimos, nos fuimos al carro y fuimos a balasear a más, a más cholos esa vez. Ya hasta me gustaba, sin estar drogado, sin estar alcoholizado, me gustaba ir a dispararle a otros pandilleros. Ya el espíritu de muerte empezaba a conducir mi vida, ese espíritu de pandillerismo empezaba a conducir mi vida. La música, la misma música, esa de rap, de música de negros que escuchábamos nosotros, me manejaba mi cerebro y me decía el diablo, ¿qué hacer? Con la música satánica, con esa música del mundo, empezaba yo con ganas de jalarle al gatillo, de querer hacerle algo a la gente, de ir a disparar. Y me decían, no, 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 todo está tranquilo, vamos a coetear, le decía yo, no, no, todo está tranquilo, vamos, hay cargos 232. Y yo en mi carro le decía, vámonos. Y si subían dos, tres, cuatro personas en mi carro, nos íbamos a hacer maldades. Recuerdo que muchas veces bajo la influencia del alcohol hicimos muchas maldades. Como robarle sus carros a la gente en los semáforos, a punta de pistola para ir a cometer más crímenes. Robar, vender droga, me acuerdo cuando yo vendía droga, yo llegué a vender mucha droga. Llenaba mis colchones de dólares y carros de lujo, carros de laña. Llegué a tener un rango en el barrio de La Pandilla, con la cual yo permanecía que era demasiado alto, porque nunca tuve misericordia ni sentimientos para hacerle daño a nadie. Empecé a trabajar como soldado en el barrio. Los soldados son aquellos que trabajan para las mafias mexicanas. Por eso que mi barrio era la MS-13, ¿verdad? El número 13 significa 13 letras. Significa mafia mexicana. Mafia mexicana se compone con 13 letras. Y MS no solo significa mara salvatrucha, sino que ministro de Satanás. O sea que viene siendo un siervo, un servidor de Satanás. Y yo era uno de los mejores servidores que él tenía. Porque era yo, así como Pablo, aleluya, que se levantaba cuando decían, vamos a ir a matar cristianos, a apreciarlos y a castigarlos. Él era el primero que se levantaba y decía, denme a mí la carta, denme a mí el permiso para seguirlos y hacerles daño a los cristianos. Yo era el primero cuando hacíamos reuniones de ir a coetear otros territorios a otras pandillas. Yo decía, yo voy, yo voy, mándenme a mí, yo voy. Ahora, todo al contrario. Ahora le digo, eme aquí, Padre, envíame a mí. Ahora que Dios transformó mi vida, yo le digo, eme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir a hacer tu voluntad, yo quiero ir a predicar ahí, a las cárceles, a las prisiones. Ahí vamos ahora aquí en Zacapa. Hemos tenido bajo la cobertura de la iglesia de amigos, hemos tenido la oportunidad de ir a predicar a la cárcel de los Jocotes, aquí en Zacapa, a la cárcel de Chiquimula. Hemos ido a predicar bajo la cobertura de amigos. Le doy gracias a Dios también por la iglesia de amigos, que me ha apoyado mucho en mi ministerio. Yo los amo mucho a todos los hermanos evangelistas y pastores, verdad, y las iglesias que nos han permitido también acercarnos ahí para alabar a Dios juntos. Y es una maravilla que dio un gran cambio que Dios ha hecho en mi vida. Pues tuve 18 ingresos en las cárceles de Los Ángeles por diferentes crímenes, por balear gente, por asaltar a gente, por vender droga en las calles. Yo contaba con 8 vendedores de droga, ellos vendían la droga para mí y colectaba mucho dinero. Pues yo, mis arrestos allá eran de 3 meses, 1 mes, 6 meses, hasta un año de cárcel en los condados de Los Ángeles por vender droga. Hasta las 19 veces, que me fui por una muerte que yo no cometí. Esa muerte yo no la había cometido, pero iba conduciendo para el lugar equivocado y a la hora equivocada. Quizá para mí era equivocada, pero era un tiempo que Dios había marcado. Aleluya, le doy gracias a Dios por ese momento en que Él usó la policía para taparme, para ponerme un stop, porque yo no paraba de hacer las cosas malas. Aún estando en la prisión, me dieron 10 años por esa muerte. Querían darme de por vida, pero yo tenía 48 mil dólares aguardados. Y esos 48 mil dólares yo los ausé para pagar dos abogados para que pelearan mi caso, porque ya no iba a salir ya de la cárcel. Pero Dios sí quería que yo saliera, para que este día yo pudiera testificarte y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir a predicarle a los pandilleros, a los drogaditos, aleluya, y que se conviertan a Cristo y puedan ser libres. Pues me quería andar de por vida en la cárcel, pero Dios dijo no. No, no era ese el tiempo que Dios quería. Dios nada más me dio 6 años de cárcel. Y en esos 6 años de cárcel, en el tercer año de Dios estar en la prisión, encontré un varón que tenía 24 años de estar preso, que también era un expandillero, pero que ya predicaba la palabra en la prisión. Y yo no quería nada de Dios. A mí en todos los antes, los ingresos que tenía, de los 18 ingresos que tuve en las casas de Los Ángeles, siempre me invitaban a que viniera a los estudios bíblicos, a la reunión de oración. Y yo no quería, no quería nada con Dios, es más, como yo mandaba a los sectores a esos, yo les decía, si quieren orar o hablar de Dios, hablen lejos, donde yo no los pueda escuchar. Porque si no, los agarraba patadas, los amenazaba a los evangélicos. Y se iban para allá porque sabían que yo tenía un cierto poder. Porque en las tinieblas, ahí gobierna Satanás. Y a mí se me había dado un cierto rango, un cierto poder, donde la gente tenía que hacer lo que yo decía, o si no les iba a pesar. Amén.